Bueno, aparentemente es la presunción del evento de esta mañana es que un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad con su... se presume también que se encontraba con una niña aparentemente su hija, se bajan de un vehículo a veo a la altura del puente Rirukai lo dejan parqueado y procede el ciudadano juntamente con la menor de edad aproximadamente 5 años a lanzarse del puente hacia el río cayendo sobre las rocas Bajé a ver la novedad de la gente que estaba aquí, bajé y vi que estaban los dos cuerpitos ahí y tomé la decisión de irlas a tapar porque mucha gente estaba tomando fotos ahí y eso... pena de pobres niños, ¿no? La niña Está difícil el acceso Es difícil el acceso, van a embromar en subir los cuerpos, pero bueno decisión que haya tomado no sabemos nosotros ¿Cuál será el motivo, no? Al momento nosotros estamos de patrullaje, lo que es el sector de lenta y por modadores que pasaban, nos indicaron que aquí a la altura del puente Rirukai había un padre de familia con una niña, que estaban sentados en lo que es la baranda entonces en el momento que nos dieron esa noticia, nosotros vinimos inmediatamente y al llegar aquí al punto del puente, vimos una señorita que ya venía corriendo llorando y la señorita manifestó, se tiraron, se tiraron del puente nosotros nos acercamos para ver y prácticamente ya está, se ven tirados Un señor aquí ha venido con un auto y se para aquí frente a la capillita que hay aquí y el señor aquí ha marcado a la niña, daba vueltas en el puente y venía primeramente es que le bota a la niña mientras él se queda arriba colgado en un tubo suelta a la niña, la niña cae adentro, él se queda colgado en el tubo y después se suelta a él y cae abajo a él ¿Alguna vez usted ha visto algo similar? No, no, primera vez este caso Primera vez este caso Primera vez que ocurre esto y ojalá sea la última vez Sí, se presume que el vehículo que se encuentra estacionado en la parte, ya estacionado en el sentido contrario indica que puede ser de la persona de la víctima Bueno, al lugar han llegado la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador organismos de rescate, bomberos de Girón, bomberos de Santa Isabel igual así mismo las unidades de las ambulancias y paramédicos para el evento al lugar, igualmente se está trasladando el señor fiscal de Girón las unidades especializadas para el levantamiento de los cuerpos y la sed UCM Así es, hay muchos ciudadanos que se encuentran en los alrededores del lugar así mismo se han publicado cintas de seguridad con la palabra peligro para que las personas estén detrás de la cinta se les hace las recomendaciones ya que no quisiéramos lamentar otro hecho ya que el lugar se encuentra con un abismo de aproximadamente unos 50 metros de altura y la tierra aquí es muy moviliza y puede provocarse un accidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!